Y porque ustedes decidieron hacerme sufrir, es que hoy les traigo mi crítica, review, resumen, retodo de esta nueva película, entre comillas, porque realmente es una copia barata de otras al igual que la primera. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Tranquilo viejo. No vives de ensalada. Udín. Duy, fuera de ahí, esa no es tu familia. Udín. No seas tan crédulo, McFly. Al infinito. Y más allá. Apenas antier tuve la oportunidad de ver esta joyita del cine mexicano, y debo admitir que me sentí sucio al gastar mi dinero en una película tan mediocre. Digo, ya he gastado en otras películas que terminaron decepcionándome, pero con esas al menos tenía la esperanza de que fueran buenas. Pero con esta secuela de No Manches Frida supuse desde un principio que sería una basura, y adivinen qué, sí lo fue. También, por fin pude ver de frente al público de esta clase de películas, el cual consistía en un grupo de morras pubertas que se la pasaron riendo con cada grosería o chiste sexual, y algunos señores como de 50 años que se reían de los chistes ñoños como caídas, golpes y cosas por el estilo. Pero en fin, todo comienza por supuesto con los logos de las productoras y patrocinadores, que changoleón, videocine, neverending media, halcon, lionsgate, tiendas de un chuy, y cosas por el estilo. Que por cierto, las imágenes que les estaré mostrando fueron tomadas por mí en el cine, porque en internet de plano no hay nada más que los trailers. Pero no se preocupen que no soy de esos nacos que andan incomodando a todo mundo con su flash y brillo al máximo. Por eso me aseguré de estar en la última fila e hice todo sin hacer ruido amiguitos. La película comienza con los finísimos alumnos de la Frida Kahlo, bromeando con lo de la despedida de solteros de los maestros que están a punto de casarse porque se supone se aman mucho. Así que como aparentemente el Zeki no conoce otro lugar más que la escuela, la casa de la maestra y el table, pues decide hacer su despedida en el table, por supuesto. Donde está tratando de comportarse sin tomar alcohol, sobre todo porque Lucy lo amenazó con que no lo hiciera. Y todo marcha bien hasta que le comienzan a hablar de las nuevas responsabilidades que tendrá. Lo cual no sé qué es ya que no veo por qué al casarse vaya a tener más responsabilidades. Digo, ya vive con ella y no tiene hijos, no sé qué más podría cambiar. Pero pues como la trama tiene que avanzar, el tipo se trauma y comienza a empedarse mientras Lucy está atendiendo una fiesta medio ñoña. Que por cierto, en ambas despedidas están los alumnos menores de edad también emborrachándose, lo cual obviamente es ilegal. Y es muy curioso que una maestra tan ñoña permita algo así. En la despedida de Lucy, apenas impusieron música y ya hay un policía tocando la puerta. Claro, como si eso pasara en México. Pero bueno, yo pensé, pues ha de ser un stripper que alguien contrató como sorpresa. Pero no, resulta ser un policía verdadero al que le rompen los pantalones y después no pasa nada. O sea, se topan supuestamente con un policía bien fregón que llega a atender un llamado en segundos, pero que al ser agredido no hace nada. No les ponen ni una multa ni nada. Los escritores de este rollo dijeron, pues ya hicimos el chiste, vamos a pasar directo a la boda. Ingueso. Al amanecer resulta que en el table de todos los que estaban tomando, incluyendo a los menores de edad, el único que se despierta con resaca es el maestro Alcántara. ¿Por qué? Pues nomás porque a los guionistas se les antojó. Así que después de darle un brebaje, dizque para que se recupere pero que más bien lo deja en estado de shock. El tipo ya se encuentra en su boda, escuchando a un padre que se la pasa tosiendo cada rato porque pues ver a gente toser es gracioso, ¿no? Bueno, al menos las puertas a mi lado estaban muertas de risa con eso. Es entonces cuando al momento de estar escribiendo la escena, uno de los guionistas le dice al otro Oye, ¿has visto Scary Movie 2? ¿Simón? ¿Por qué? Y pues así es como se decidió que Omar vomitara encima del padre cual niña endemoniada de Scary Movie 2. Así es, de todos los chistes buenos que le pudieron copiar a dicha joya del humor negro, decidieron tomar la escena más grotesca y sin chiste. Y es así como a pesar de que su prometido, al que tanto ama, está tirado en el piso, sufriendo después de vomitar de manera demoniaca, La maestra Lucy se va bien enojada sin preguntar nada, o sea, le valió madre si el tipo estaba enfermo y se estaba muriendo. Su lógica fue, mi novio le vomitó encima al padre, eso significa que se emborrachó cuando le dije que no lo hiciera, se acabó, me voy. Al día siguiente, el tipo con falta de sentido común que ni siquiera le llamó o envió un mensaje a su prometida después de dicha escena, Llega a la escuela en una toma que parece reciclada de la primera película, y se percata de que todo mundo se está burlando de él, incluso hasta sus alumnos con los que se supone ya hizo las paces en la primera película. Lucy aparece convenientemente en ese momento y Chaparro se la lleva a la fuerza a la que parece ser la oficina de la directora, donde por supuesto no está la directora, y de nuevo convenientemente activan el micrófono que tiene bocinas en toda la escuela, por accidente de tal manera que todos los alumnos se enteran de que el tipo se está ridiculizando para pedirle perdón a la maestra. Y en una situación lógica, lo que pasaría es que la directora o algún maestro al escuchar esto iría directamente a la oficina para apagar el micrófono y evitar que todo eso se escuche en la escuela. Pero no, como es el mundo cinematográfico de No Manches Frida, los profesores no hacen nada más que quedarse escuchando y reírse de lo que está pasando. Pero en fin, la maestra le dice que nunca dejará de ser un vago, delincuente, sin responsabilidades... Digo, pues, ¿qué esperabas andando con un ex convicto? De esto pasamos a una escena con la hermana de Lucy, la cual gracias a sus amigas se siente presionada en su relación amorosa con el vato que le lleva como 5 años, porque el tipo se la pasa viendo y tratando bien a otras chavas, por lo que gracias a los sabios consejos de las disqueamigas llega a la conclusión de entregarle su virginidad. Pero esto no importa tanto porque no se volverá a tocar el tema hasta dentro de una hora en la película. Se convoca a una junta de maestros, pero ahora sí nada al Ramones y la amiga de Lucy porque ya no hubo presupuesto para eso. Pero no se preocupen porque en lugar de ella tenemos a Itati Cantoral, a quien todo el mundo recuerda por... Y a quien parece que le pagaron 20 pesos por toda su participación en la película porque de plano su actuación está al nivel de los pubertos que salen en La Rosa de Guadalupe. Descubrimos que hay una nueva directora que se identica a la anterior, solo que más estricta entre comillas, o sea mamona. Esta le dice a todos que o ganan una competencia interescolar, que convenientemente es en la playa, o la posible que a Frida Kahlo será cerrada. Y esa misma directora que se supone viene a salvar la escuela y que es bien estricta, se queda callada cuando Chaparro se inscribe sin creer en la lista de la competencia de baile, a pesar de que sabe que el tipo realmente se quería anotar en voleibol, pero no le dice nada porque pues al parecer es más importante hacer un chiste que salvar su escuela de la perdición. Ya llegando a la playita, los morros mecos de estos del salón 5to B, que por alguna razón solo han avanzado un año desde el 2016, se molestan con Seki porque no los quiere dejar ir a fiestas y hacer desmadre. O sea, ¿cómo por qué ibas a creer tú, alumno, que se encuentra en un viaje escolar, que podrías irte a empedar en medio de una competencia? Y los chavales todavía se sacan de onda como si no supieran a lo que iban. Estos mismos güeyes que se supone ya deberían de ser más buena onda, reflexivos y aplicados porque se supone que eso es lo que ya aprendieron en la primera película, se vuelven a topar con la maestra suicida, la cual al parecer siguió mi consejo del video anterior y se cambió de hábito. Y pues adivinen qué, los vatos se siguen burlando de ella y haciéndole bromas imposibles como pegarle la boca en un megáfono y de alguna manera manipular un micrófono para que le diera toques y que después escuchara como voz de ardilla. Ya saben, los típicos chistes gringos caricaturizados que tanto les gusta hacer en las comedias románticas a estos güeyes. Pero no se preocupen que los morros reciben su merecido en manos del doctor ingeniero profesor Chaparro, que al igual que ellos se les arregla para ponerles una trampa y llenarlos de plumas como le hicieron a él en la primera película, pero ahora en un elevador cuando se quisieron escabuller. ¿Cómo le hizo para instalar un dispositivo que estallara plumas en el elevador concurrido de un hotel? No nos importa, ¿verdad señor director? Que por cierto, de todas maneras la profe sigue sufriendo porque a ella también le toca. A pesar de que tanto los alumnos de Seiki como él no tenían ni fruta idea de que estaban inscritos en baile, en segundos hallan la manera de conseguir ropa para bailar. Por cierto, lo había olvidado. Para este punto, la maestra ya se topó un exnovio interpretado por el antipático Aaron Díaz, el cual se tardó como media hora en reconocer a Lucy y de hecho la morra igualito que como le hizo en la primera, es la que empieza de cachonda a andar detrás del primer hombre que se le cruzó en el camino. E incluso hay una escena donde literal Chaparro le dice, ese tipo solo quiere meterse en tu cama. ¿Y saben qué le contesta la que se supone es una maestra educada, refinada, delicada y que hasta hace dos días se iba a casar con el supuesto amor de su vida? Le contesta, pues lo está consiguiendo. Y no conforme con eso, en ese mismo instante lo invita a salir y se lo lleva. O sea, ¿en dónde chingados queda el gran amor que le tenía el ex convicto? Digo, si actúa de dicha manera tan solo porque su prometido se emborrachó, no me quiero imaginar lo que le haría si hubiera sido infiel. Capaz si la morra terminaba en una orgía de negros salidos en brazers o un pedo así. Y ahora, aquí va una pregunta para todos los hombres que están viendo este video. ¿Qué harían si de la nada aparece un tipo más fuerte y apuesto que ustedes diciendo ser el exnovio de tu novia y comienza a tratar de conquistarla? Aunque, bueno, de hecho ella es la que prácticamente trata de conquistarlo a él. Inciso A, le rompe su madre al tipo. Inciso B, te olvidas de la chava y dejas que haga lo que quiera porque es mejor estar solo que en una relación tóxica. O C, empiezas a actuar y vestirte igualito que su exnovio para que ella milagrosamente se fije en ti de nuevo. Si contestaste A, creo que eres un poco extremista pero más o menos justo. Si contestaste B, déjame decirte que estás tomando la mejor decisión de tu vida y eres una persona bastante madura. Pero si elegiste la C, en serio comienza a preocuparte por tu autoestima. Como ya habrán podido deducir, chaparro comienza a vestirse y hablar igual que el exnovio de su prometida. ¿Por qué? Pues por la comedia de calidad, ya saben. Esa misma noche, los chavales logran escabullirse y entran en un antro de alguna manera a pesar de que se supone todos son menores de edad. Los vatos se topan con los güeyes de otra escuela y después de que los retan a un duelo de baile mal copiado de ¿Y dónde están las rubias? Que no hace más que dar bastante cringe. Comienzan a agarrarse a madrazos hasta que aparecen los guardias y se llevan convenientemente nada más a los alumnos del Frida e incluso a chaparro a pesar de que él ni golpeó a nadie. ¿Pero por qué hacer tal cosa? Pues para meter el típico chiste cliché del tipo grandote en la celda que se quiere cuchar a alguien. Pero no se preocupen porque de alguna manera la maestra Lucy llega para sacar a todos en segundos. Menos a chaparro porque le caga. Y no conforme con eso, la mamona va con el chisme a la directora para decirle que todo fue culpa de él. ¿En serio creen que esa es la manera en la que se comportaría una maestra bonachona que llevó un año enamorada de este tipo? Definitivamente a los que escribieron esto les hace falta un montón de sentido común. Pero bueno, hasta aquí le dejaré porque créanme que ha sufrido bastante el día de hoy. Pero no se preocupen que haré todo lo posible por terminar esto en el siguiente video. Si esta crítica, resumen o como lo quieras llamar te gustó no olvides dejar tu like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya sabes que yo soy tu amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Le mando un gran saludo a dominguez9180 a Julie Jagger, So Paulina03, LuisLeon6189, MoisesRamsesRojas, ZulegioMajosol y DafPunketas pregunta ¿Cuál crees que ha sido la mejor decisión de tu vida hasta ahora? Pues materialmente hablando, creo que las mejores decisiones de mi vida han sido invertir en equipo. Gracias a eso puedo tener un trabajo aparte de YouTube. Ya saben por si la plataforma se pone más mamona y me quitan el canal o algo así. Y sobre todo, haber invertido en una iMac usada que funciona mil veces mejor que las dos laptops que tuve desde nuevas. Esto me ha ayudado a poder subir videos más seguido y estresarme menos en la vida. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta o que te mandara saludos, ya sabes que puedes pidirmelo por mensaje directo en mi Instagram.